...de la Patagonia, se intensificó todo. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente una situación muy complicada, yo diría inédita en el país, del Gobierno Nacional, o mejor, el propio Presidente de la Nación, Javier Milei, enfrentado a todos y a todos, con un fundamentalismo de mercado, a narcocapitalismo, que no construye absolutamente nada. Pero, bueno, varias cosas. La semana pasada, la visita del Fondo Monetario Internacional, la número dos, la ejecutiva del Fondo, esta señora Guita, que no trajo Guita, que vino a controlar, vino a ver qué pasaba, y el comunicado del Fondo le pide al Gobierno Nacional que busque consensos políticos y que atienda a los sectores más necesitados, porque si no explota todo. ¿Está preocupado por un estallido social del Fondo Monetario? Claro, claro. O sea, requieren estabilidad política para poder cobrar. Lo que ellos quieren es cobrar. Lo que ellos quieren es ganar plata. Y para eso necesitan cierta estabilidad para que el país le pague. Y lo que ven es un clima de gran inestabilidad. El Gobierno parece no reaccionar a eso. Insiste con que el 56% del pueblo lo sigue acompañando. Al menos eso es lo que le manifestó al fondo. Eso es el argumento fundamental. Vino el Secretario de Estado norteamericano, que claramente dijo, venimos por los recursos naturales, particularmente por el litio. Y el Gobierno Nacional le rindió pleitesías. Le damos todo, nos entregamos, no hay nación, la disolvemos, en beneficio de los grandes poderes internacionales. Esa misma noche el presidente hizo un viaje privado, pero que le dio características de viaje como presidente de la nación, porque con recursos del Estado fue a Estados Unidos a intervenir en una reunión de una interna partidaria, de la interna del Partido Republicano. Ustedes saben que en Estados Unidos existen dos grandes partidos políticos, los demócratas que están en el gobierno de Biden, actualmente presidente de Estados Unidos, y el republicano, el último presidente fue Trump, por los republicanos. Pero los republicanos están en una interna para definir su candidato presidencial. En esa interna está compitiendo Trump. Bueno, Millet fue a jugar con Trump, en una actitud de obsecuencia realmente insólita. Y ahí con un discurso en el que, primero, defendió a los monopolios, pero como principio, los monopolios son benefactores de la humanidad. Cuestionó la democracia, cuestionó el sistema de democracia, incluso dio un ejemplo muy al estilo Millet. Dice, se reunieron cuatro, tres lobos y una gallina, y decidieron votar democráticamente. Dice, ¿qué iban a comer a la noche? ¿Cuál era la cena? Perdió la gallina, dicen. Ese es el ejemplo que da de cómo la democracia no funciona, como que el voto no funciona. Y dice, mataron a la gallina de los huevos de oro, que vendrían a ser los monopolios, los grandes grupos empresarios, las grandes corporaciones. Bueno, pero además cuestionó el feminismo, la defensa del ambiente, y lo principal para él es atacar lo que él considera socialismo. Entre lo que considera socialismo están las Naciones Unidas, los organismos internacionales, realmente insólito. Pero antes de irse, se produjo el enfrentamiento con el gobierno de Chubut, con la provincia de Chubut. Su gobernador, Ignacio Torres, reclamó porque el gobierno nacional le retuvo 13.500 millones de pesos. Importante para el funcionamiento de la provincia de Chubut. Además de que ya habían retenido para todo el país los fondos para subsidios de transporte, en las provincias, y también el fondo de incentivo docente para el pago de los docentes, maestras, maestros, profesoras, profesores. Y en este caso con Chubut argumentando que como Chubut tiene una deuda, con la Nación lo toman en parte de pago. Claro, eso podría ser discutible. Lo que es insólito es la escalada de insultos y agresiones desde el propio presidente de la nación hacia el gobernador al que descalificó como el nachito ignorante que ni siquiera sabe leer. Digo, además de otros calificativos irreproducibles. De eso hasta situaciones que son delitos, podríamos decir, como lo que surgió. Sí, si hubiera cualquier otro publicara insultos de ese tipo, podría ir preso. Bueno, lo cierto es que el gobierno de la provincia de Chubut tuvo el apoyo de todos los gobernadores patagónicos, pero no solo eso, también de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio. Porque el gobernador de Chubut es del PRO, de origen radical, participó en las elecciones como PRO, con el apoyo del PRO, de Patricia Bull, de Macri, digamos. No es que se enfrenta a un gobernador peronista o kirchnerista o de izquierda. Es alguien de sus supuestamente aliados. Bueno, de esa forma se produce el enfrentamiento contra todos los gobernadores. Claro, Milley ya había dicho, los voy a fundir a todos, los voy a dejar sin un peso. Y eso está haciendo. Eliminó ayer, hoy, el fondo para los barrios populares. Claro, después de una campaña de Clarín y la Nación, en la que se cuestionaba los aportes en infraestructura, en obras, en ayuda para los barrios populares del RENAVAP. Le recorta los fondos. Tenían el 9% de la recaudación por el impuesto país, les deja el 0,3, o sea, nada. Y el propio funcionario, puesto por Milley a cargo del sector, dice, no, eso funcionaba muy bien. Dice, es una de las pocas cosas, dijo, que funcionaba bien en el gobierno de Alberto Fernández, pero lo cortan. Y hoy, además, se recortaron los fondos para la provincia de Buenos Aires. El fondo de apoyo financiero en la provincia de Buenos Aires se recortaron. Hubo una conferencia de prensa esta tarde del gobernador Axel Kicillof. Que dijo que va a ir a la justicia. Que dice que va a ir a la justicia, va a pedir una medida cautelar para que directamente a la Corte Suprema de Justicia, porque es un conflicto entre la provincia y el Estado Nacional. Bueno, lo cierto es que Milley, en su fundamentalismo... ¿Qué lógica tiene todo esto? Es inexplicable. Porque ni siquiera quedarse con aliados, con... O sea, ¿cómo gobernar un país poniéndose en contra a todo el mundo con medidas que atentan directamente? ¿Qué país quiere gobernar? Solamente ataca, insulta y no construye. Uno puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con la construcción que está haciendo, pero lo único que hace es atacar, insultar. Con este recorte, dice, los empobrezco a todos. Claro, las consecuencias... Pero como si fuera un capricho de un niño teniendo en cuenta que le estás sacando la comida a la gente. O como si los perjudicados fueran los gobernadores o algún funcionario. Los perjudicados son los pueblos de las provincias. Somos todos y todas las argentinos y argentinas. Porque no hay fondo para atender las necesidades básicas, la organización, la infraestructura de barrios populares. No hay fondo para los docentes. Las provincias quedan sin recursos para pagar policía, maestros, enfermeros, médicos, funcionamiento de hospitales, de las escuelas. Bueno, todo es recorte. En medio de insultos, ¿no? En medio de insultos. Y, bueno, lo que sentimos todos es, mientras tanto, un violento aumento de precios. De precios y de tarifas. Lo que no aumenta son los salarios. El propio presidente Milley reconoce que el mayor ajuste está sobre los jubilados. De hecho, en el mes de diciembre y enero, el ajuste sobre los jubilados es fabuloso. Es donde más hay recorte. Y lo justifica diciendo que el sector de mayor edad de los jubilados es donde hay menos pobreza. Dice, no, entre los adultos mayores solamente hay 15% de pobreza y entre los niños 60. Entonces, hay que ajustar a los jubilados. Realmente, una lógica muy difícil de entender en un clima cada vez más enrarecido de insultos, de agresiones, de violencia. De violencia. Por lo menos de violencia simbólica, que siempre es el preludio para otras formas de violencia. Así que, bueno, estamos en una gran incertidumbre. Hoy hubo paro de los docentes en todo el país. Paros de ATE, de los trabajadores del Estado, también en todo el país. El miércoles hay paro de los gremios aeronáuticos. Los distintos sectores gremiales y la propia CGT anuncian movilización y paro. O sea, está creciendo una reacción. Ahora, ¿en qué termina todo esto? Es difícil de entender. Mientras tanto, hay cuestiones simbólicas que no son poco importantes. Por ejemplo, el canal de televisión pública saca del aire el programa de Madres de Plaza de Mayo. Hace 16 años que las madres tenían media hora el sábado a la mañana, en un horario que para la televisión comercial es marginal. Bueno, se lo sacan censurando las voces, una de las voces fundamentales para la democracia argentina. Puede estar de acuerdo o no, pero, digamos, negar la posibilidad de que las madres de Plaza de Mayo tengan un espacio mínimo de media hora, bueno, me parece que tiene un simbolismo importante. Gran incertidumbre. Este viernes, primero de marzo, habrá inauguración del periodo ordinario de sesiones y según la Constitución, el presidente tiene que dar el mensaje ante el Congreso de la Nación y ante el país explicando su proyecto de gobierno. ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Es difícil de entender, porque evidentemente aquí no hay ni diálogo, ni búsqueda de consensos, de acuerdos, de construcción, ni siquiera respeto a las instituciones de la democracia. Mientras tanto, el Poder Judicial tiene que tomar definiciones, porque hay cuestionamientos ya de distintos sectores, al Decreto de Necesidad y Urgencia 70, el que modifica gran parte de la legislación argentina. Así que ahí hay otro, digamos, espacio, otro lugar que tiene que definir qué va a pasar con ese decreto. Hoy Axel Kicillof dijo, bueno, todo lo que está haciendo lo hace en base a ese decreto, que está vigente y debería ser derogado. En el Senado de la Nación está avanzando los acuerdos para rechazar el DNU. Los senadores de Unión por la Patria son 33 de 72, le faltan 4 para tener quórum. Pero hoy 4 legisladores, la mayoría de ellos radicales y algunos de partidos provinciales, solicitaron la cesión para el tratamiento del DNU. O sea, ya hay números suficientes en el Senado al menos para rechazar el DNU y el oficialismo se niega a sesionar. Sí, además teniendo en cuenta que estas relaciones que tenían con la oposición dialoguista también aparece, aparentemente se estarían quebrando, ¿no? También teniendo en cuenta lo que pasó con Chubut, los gobernadores, justamente del PRO, de Cambiemos, respaldando al gobernador Torres, bueno, también ahí está habiendo un quiebre y eso que parecería, que en un momento parece cercano, parecería que se está abriendo una brecha. Claro, porque se está peleando con los colaboracionistas. Por eso. Fíjate, ya junto por el cambio se había roto. Ahora está en fuerte tensión y al borde de la ruptura el PRO. Y, bueno, mi ley que se sigue peleando con todos y tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores, producto de las elecciones nacionales. O sea, no es que el Congreso, en el Congreso, tenga el 56% como ellos repiten. Tiene solamente siete senadores y solamente 37 diputados, diputados, diputadas. pero incluso peleándose con los propios. Hablando del Congreso como un nido de ratas. Y ahí va a tener que hablar este viernes. Entonces, no sé en qué puede terminar esto o cómo va a continuar. Es insólito. En este momento el eje de la oposición está en la gobernación de Chubut. hasta hace poco uno de los aliados de mi ley. Bueno, el futuro es incierto y económicamente la situación es cada vez más complicada porque gran parte, por lo menos quienes tenemos ingresos en pesos, tenemos reducción del poder de compra de esos ingresos. Hay unos pocos que ganan y ganan mucho, pero en general la economía se achica. Hay reducción del consumo, reducción de la actividad económica y ahora sí entrando verdaderamente en una crisis que no sabemos a qué nos puede llevar. Bueno, muchísimas gracias Néstor y obviamente vamos a continuar y nos vemos el lunes próximo. Con mucho gusto. Nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo